¡Tenemos toda nuestra ropa por 3 euros! Se nos ha ido la cabeza, chicos. No cabemos. No sé de qué te ríes. Súper barato. Mira ahora lo que traigo por aquí. Mira qué chulo es este. Otro bombazo. Me he quedado flipado. ¡Hola, amigos! En el vídeo de hoy tenemos toda nuestra ropa por 3 euros. ¡EUROOOOOO! Se nos ha ido la cabeza, chicos. Sí, sí, pero es que ya no podemos tener más ropa en casa. ¿Qué no, papi? ¿Y qué vamos a hacer, mami, con toda esa ropa que ya no podemos almacenar tanto en casa? Le vamos a dar la oportunidad a todos los amigos Indy. Que son los primeros. En que puedan tenerla si ellos quieren. Perfecto, mami. ¿Y dónde podéis encontrar esta ropa? Pues esta ropa la podéis encontrar. En el armario de Indy, precisamente en Winter. Así que muy atentos a este vídeo. Porque podéis obtener cualquier ropa de nosotros. No solo de Indy, ¿vale? Va a haber ropa de mami, va a haber ropa de Dylan, ropa de Yulen y ropa mía. Vamos a empezar ya a enseñarla, ¿vale? No nos enrollamos más. Y esperemos que vayáis corriendo todo el mundo. Para que nos quitemos este pedazo de caja de aquí del medio. Que no cabemos. Bueno, chicas, pues muchas de vosotras por Instagram, cuando Indy subió en el Winter toda su ropa, me decíais a mí... Tamara, porfa, ¿por qué no metes la ropa de los niños? Pues así va a ser. Hoy vamos a meter ropa de Dylan y de Yulen. Y lo que tengo detrás mía es una sudadera de Yulen que por 3 euros, chicos, yo creo que está fenomenal. ¿Qué digo yo? Papi, ¿por qué no hemos montado un puestecillo tipo mercadillo en la calle? Porque fuera todo súper guay. Que muchos youtubers de Argentina no suelen hacer. Van por la calle, montan un perchero de estos que son portátiles. Llenan todo de ropa. Y empiezan a venir un montón de gente. Y se venía, venía. Y se lía, vamos. Lo graban incluso y queda súper guay. Pero bueno, nosotros no hemos podido hacer eso. Vamos a dar una idea, ¿eh? Para un próximo vídeo. Uff, yo creo que eso sería locura. Bueno, que pongan en los comentarios si queréis que hagamos un puestecillo. Un mercadillo. Un mercadillo para ir a cualquier ciudad. Bueno, cuando se acabe nuestra ropa se acabaría el mercadillo, pero vale. Ponedlo en los comentarios, chicos. Que sería brutal. Bueno, pues como estaba diciendo aquí, tenemos la primera prenda. Que es sudadera de Yulen. Que está completamente nueva. Mirad. Tres pavos. Es safari. Unos tonos muy monos. Talla 18-24 y es del Sara. Se le ha quedado chica y hemos decidido venderla. Siguiente. La siguiente prenda es un chándal completo de Dylan. Que me da muchísima pena porque esto sí que está completamente nuevo. ¿Te acuerdas, papi? Claro. Se lo compramos, el niño pegó un estirón y se le quedó chico en dos días. Y mirad, mirad el rojo cómo está, que nos ha ido el rojo. No tiene bolita. Toda la letra súper bien, no se le ha borrado nada. La talla 6 del Sara también, ¿vale? ¿Cuánto vale, mami? Tres euros cada prenda, ¿vale? Tres el pantalón y tres la sudadera. Súper chulo. Así que un chándal, seis euros. Aquí os traigo un bombazo, ¿eh? Mirad qué sudadera de indie, negra, cortavientos, de marca y nueva. Se la ha puesto tres veces, ¿eh? Literal, chicos. Es que no tienen ni la etiqueta, que cuando se lavan tienen desgaste. Y aquí podéis ver que esta etiqueta está nueva. ¿Y por cuánto vamos a vender esta sudadera? Me da pena de venderla por tres euros. Me da mucha pena. No escucháis a mami que la vendemos por tres euros. ¿Seguro? Yo creo que no, ¿eh? Tres euros tenéis esta sudadera también. No escucháis a mami. La podéis encontrar en Vinter. No, 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 no. A cinco. Por tres euros. A cinco. Es de marca. Se la ha puesto dos veces. No tiene apenas desgaste. No, apenas no. Es que no tiene, diga. Dos mil años más tarde. Bueno, pues ni para ti ni para mí. A cuatro euros tenemos esta sudadera en Vinter. Bueno, mejor. No hay ninguna oferta más, ¿vale? Es cuatro euros. Brutal. Ahora viene otro bombazo. Y lo voy a enseñar ahora que mamá me ha ido. Porque como yo enseñé esto, os digo el precio de esto. Y mamá. Venga, y me vea vendiendo esto, me echa de la casa. Traigo una reliquia, ¿vale? Una de las primeras prendas que hicimos nosotros aquí en la tienda de la familia Big Indy. ¿Sabéis lo que es? ¿Estáis viendo el color? Mirad, chicos, qué camiseta más chula. Esta fue la primera camiseta que hicimos. La primera camiseta que vendimos. Aquí la podéis ver. Ya estoy aquí. ¿Eso no lo irá a venderlo? Sí, por tres euros. No. Sí. Chicos. No. Esto no lo vas a vender. Además, esta creo que es mía, ¿no? Una L. ¿Mía o tuya? Esta era mía, creo. Chicos. No, 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 que no se vende. Esta camiseta... De haber grabado, no se va a vender, ¿eh? Esta camiseta la podéis encontrar... Corta, por favor. En Vinter, ¿vale? Por favor, corta. En Vinter, que el Vinter lo podéis ver... No se va a vender. El Vinter... No se va a vender, ¿eh? El Vinter... Esta camiseta la podéis encontrar por tres euros, ¿vale? Y mirad la cara que se le ha quedado a mami, porque creo que era de ella. Así que, tres euros, camiseta, primera de la familia Big Indy. No me haces nada de gracia. No sé de qué te ríes. Os traigo un conjunto de Yulen que vais a flipar. Me da mucha pena también, la verdad. Es que, ya os digo, tenemos tantísimo cúmulo que no sabemos dónde meterlo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Mirad, qué chulada. Este también es auténtico, ¿vale? Es de Jordan. Tiene por aquí dos corchetitas. Por dentro es de pelito, pero no gordo gordo, ¿vale? Estos son estos de poliestas que no pasan frío ninguno. Veinticuatro meses. Me acuerdo perfectamente cuando se lo compramos, que parece que fue ayer. Y aquí el pantalón, compañero. Pero, mirad qué tipo. Está precioso, pero también me da mucha pena. Lo dejamos también por tres euros y tres euros, que serían seis pavos, chicos. Súper, súper, súper barato. Otra vez aparezco por aquí para daros otro bombazo. ¿Qué tenemos por aquí? Pues por aquí tenemos un pijama familiar. Este precisamente es de Indy. Esto es una talla XS y está nuevo. Y en el 2020... ¿El 2020? En las novidades del 2020, tío. ¿Verdad? Hola, me he quedado flipado. En el 2020 hicimos un TikTok con este pijama todo, que lo vamos a dejar por aquí. Que mientras lo vais viendo, podré apreciar Julen, que tiene seis meses. ¡Qué pequeñito! Dylan no sale de este TikTok. Creo que no quiso ponerse. Era muy chiquito y no quiso ponerse. ¡Oh! ¡Qué recuerdo! Bueno, ¿y por cuánto vamos a vender este pijama? Lo vamos a vender igual. Por tres y tres euros. Por aquí os traigo un conjunto mío. Que bueno, este es de Extradivarium. Es elástico, es sport y es unos leggings con una patente. De la talla L, ¿vale? Pero parece más chico. Pues lo mismo chicos, tres y tres, seis euros. Mira ahora lo que traigo por aquí. ¡Otro bombazo, señores! Esto es una cosa exclusiva. Cuando digo exclusiva, digo porque no hay ninguno como este. Esto es una muestra que hicimos de los conjuntos de Indy antes de que saliera. ¿La diferencia dónde está? La diferencia está en el logo, en el canalé este que hay aquí y en el elástico de la barriga. Este fue el primer diseño que hicimos. Que también podéis ver que hay dos tipos de letras, dos colores. Uno amarillo y otro azul. Y con esto hicimos también un pantalón que fue otra muestra. Que no es el mismo pantalón que tenemos en la página web. Es un pantalón que tiene como unos pequeños agujeritos. ¿Veis? Que tiene como unos pequeños agujeritos. Pues este conjunto también va a estar en 20 por tres y tres. Esto de que es un bombazo, chicos. Porque el que compre esto puede estar contenta de que no va a haber ninguno como este. Así que esto es único. Y lleva otra cosita que se te ha olvidado. ¡Hala! Regalamos otro pantalón. O sea, que por 6 euros se lleváis. Dos pantalones y un top. Rollo ciclista. Bombazo. Os traigo otro conjuntito de Yulen. 12-18 meses. Del Zara. El tejido tiene así como unos cuadraditos. Podéis apreciarlo. Está completamente nuevo. Se lo ha puesto tan poquito que le habría dado dos o tres lavados nada más. Pues le vamos a usar la fotito para meterlo en el vinte. Y ahora me van a caer del cielo dos productos. Toma ya. No me ha dado tiempo a terminar la frase. Dos productos de Indy. Tenemos dos pantalones. De la rubia peligrosa. Aquí tenemos uno blanco. Súper chulo. Que este sí me encantó a mí cuando lo compró. Que sería una talla M. Pero es una talla pequeñita, ¿vale? Y por aquí... Podéis ver. Uno morado. Súper chulo también. Ese se lo ha puesto Indy muchísimas veces. Ese le gustaba. Era uno de sus favoritos. Y es como de terciopelo, ¿veis? Pues aquí tenéis otros dos pantalones de la rubia. Y los voy a vender en lote, ¿vale? Estos van a ser los dos pantalones por seis euros. Seguimos con melancolía porque Julen se lo está haciendo cada vez más mayor. Seré capaz de llorar, ¿eh? Bueno, pues sí. Les traigo dos leggings que están completamente nuevos. Julen, sabéis que están muy, muy, muy delgaditos. Entonces, este tipo de pantalón no le queda bien. A él le quedan más bien los chandas anchitos. Como no le quedaba bien, apenas se lo ponía. Verás, se lo he puesto, pero muy poquito. Ahora viéndolo, me acabo de dar cuenta que tiene aquí un picotacito. Entonces, os voy a hacer rebajitas, ¿vale? En lugar de ser a seis euros, lo vamos a dejar a cinco euros los dos leggings, ¿vale? Son los dos más o menos de la misma temática, pero de diferentes colores. Talla 2, 3 y 18, 24. Del Zara. Mira lo que tengo. Para que no está mami. Me encanta vender coja de mami cuando no está ella. No te diga ahora el precio de esto y no te lo crees. ¿Por qué? Porque esto es un bombazo. Esto es un chanda de marca original. Y como este ella me va a regañar y no quiere que lo venda. Pues, mirad. Aquí tenemos un chanda. Fila, ¿vale? Súper chulo. Mirad las mangas, el logotipo. Qué pedazo de broche tiene. Y aquí tenemos la sudadera. Y tenemos un pantalón en conjunto. Este conjunto. Os lo voy a vender por nada más y nada menos que... ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estás haciendo? Vendiendo un chanda. Este chanda es mío, perdona. A ti no te gusta este chanda, ya te lo vendo. No es que no me guste, es que me estás chico. No, no te lo vendo, no. Esto os lo voy a vender. ¿Este le está bien ahí? Estoy negro de guardarropa. Este chanda os lo voy a vender por 6 euritos, ¿vale? ¿Qué dices? A 3 euros la prenda, chicos. Que lo venga a 3 euros, a 3 euros, a 3 euros. Pero si esto me marca, ¿cómo lo vas a vender a 6 euros? 6 euritos, no pasa nada. Madre mía. Pues ahora me voy a vengar. ¿Cuántas veces te has puesto? ¿Cuántas veces te has puesto? Llega mi turno. Estaba deseando que llegara este momento. Y me da igual que estés tú delante, ¿vale? ¿Dónde vas con esa camisa? Esta camisa la he cogido de tu ropero. Pero esa no vale, eso ya te estás pasando. La ropa del armario no se coge. La he cogido de tu ropero porque tú no te la estás poniendo. Esta no se vende, chicos. Te está grande. Esta camisa no se va a vender. Da igual lo que digas para mí. Te está grande, te has quedado más delgado y ya no te la pones. Pero es que no solo tengo esta. Es que también tengo esta y esta, que son camisas que ya no le queda miedo. Mira, 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 mira. Esta, esta a lo mejor vale. Pero estas dos, estas dos no las venden. ¡Pero si no te las pones! Pero yo como no, si me las pongo es que no las venden. Yo reconozco que están preciosas. Porque la verdad que esta me súper encanta. Tenía una igual Julen, ¿te acuerdas? Que iba a ir los dos vestidos iguales. Pero si ya no te la pones... Bueno, la puedes vender porque están nuevas. Que me tengo que venga. Lo siento. No las venden. Las tres, las tres por nueve euros. ¡Lotazo, chicos! Papi Guindis. Estas camisas son preciosas. Y si queréis, son para vosotros. Sí, sí. Me da igual lo que diga. Después del disgusto tan grande que me he llevado... Porque mami ha cogido camisas mías de mi armario y las pochas en vintage. Y nada, que sí, que las podéis encontrar en vintage por tres euros cada una. No hay más. Ahora os traigo... Ofertón, papi. A ver. Por 10 euros, cuatro sudaderas. Cuatro sudaderas de Julen por tan solo 10 euros. Y cuatro sudaderas, chicos. Hemos decidido hacer este lote porque son todas de la misma talla. Así que yo creo que la persona que necesite la sudadera se compra las cuatro triunfa. 10 euros, chicos. Cuatro sudaderas. ¡Vinca! Tenemos dos pantalones míos que están completamente nuevos, chicos. De verdad. Esto me da hasta pena. Porque esto fue una etapa, creo que fue recién paría, ¿no? Estaba yo más repuestita. Y bueno, es una 40. Y yo ya la 40 me está enorme. Y me da rabia. Me da pena porque me lo he querido poner en varias ocasiones porque son chulísimos. Me lo puse para ir a Madrid a una firma, creo. No sé, un evento. Y tan solo tengo una fotito con estos pantalones. Y he querido ponérmelo más de una vez y me están enormes. Así que bueno. Más nuevos imposibles. Son de Bershka, talla 40. Y tienen una puesta o dos puestas. Más no. Tres euros me da pena. Tres euros. ¿Y por esto te da pena? ¿Sabes lo que tengo de mami? Digo, ¿esto qué es, tío? Me lo voy a poner, ¿no? Un vestido. Este me lo compré embarazada, que también está enorme. Que es nuevo, ¿eh? Sí. Mira, costó el vestido, costó este 22,95, ¿vale? 22,95. Es un vestido de estos largos, no sé si me vais. ¿Me veis? Mira, mira, mira qué largo. Esto es entallado, de cuello harto. Y os lo voy a vender por 3 euritos. Tres euros. Nuevo, si no traen nada, chicos. De 22 a 3 euritos. Madre mía. ¡Tres euritos! No he enseñado el otro pantalón. El otro pantalón es una 38, pero sin embargo es una 38 chica. Yo creo que equivale a una 36. Y no tiene elástico apenas. Tiene aquí varios botones. Y solo me puedo abrochar este. Esto no puedo. ¿También por 3 euros, papi? ¿Lo va a quedar? Pero se venden los dos, chicos. Se venden 6 euros los dos. Vale. Vengo a ahogar. Vengo corriendo porque he subido arriba a la habitación. He levantado el canapé de la cama. Ahí está toda la ropa de verano. Y he cogido este conjunto de papi. Me va a matar. No le está bien, de verdad. En serio. El canapé no me cierra de todo lo que tengo. Así que bueno. Ha tenido que llamar a Dylan a Inglés. Y he aprovechado para robarlo. Corriendo, corriendo. Lo enseño, ¿vale? Le hago la foto y lo subo al Vinter. Está súper chulo. Este se lo pedí yo, ¿vale? De Shane. Se lo regalé. Y la verdad que está súper cañero. Dylan tiene otro muy parecido. Y está chulísimo, ¿vale? Pero vamos a una ofertita. En vez de ponerlo a 6, porque estamos vendiendo 3 euros por prenda, os lo dejamos a 5 euros. Os traigo otro súper lote. Es tan precioso. Es tan nuevo. Me lo he puesto dos veces y el motivo es porque fue también recién paría. Cogí maquilitos. Me tuve que comprar una talla más. Esta es la 42. Vaquero. Tejanos. Tiene también varios botoncitos. Estos son de Stradivarium. Son anchitas por arriba y por abajo más abajo. Estoy viendo que tiene aquí una manchita. Yo creo que es de estas guardadas. Mira. Vamos a hacer un lote junto a estos. Que me encantan, tío. Me acuerdo cuando me los compré. Que parece que fue ayer. ¿Te acuerdas de estos pantalones que me los compré para allá a la guarnet? Sí, súper chingos. Que me los puse con una gorrita. Con la cadena. Súper monos. Pues me están enormes. Son joggers, ¿vale? Con bolsillo a los lados. Son anchos. 3 y 3. 6. Un lote de dos pantalones. Eso merece la pena, chicos. Pantalones. Esto merece la pena. Seguimos con la venta. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha quedado Dylan? Bien. ¿Se ha quedado con un amigo entrando? Bueno, no habrá hecho ninguna de las tuyas, ¿no? No, 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 no. No me ha dado tiempo. ¿A que no, chicos? ¿A que yo no he cogido nada para él? No, no, no. Me fío. Me fío. Oe. 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 Mira, mira, mira. Oe. Ole. Traigo otro lote por aquí. Pero esta vez, este lote no es ni de mami, ni mío, ni de los niños. Es de Indy. Traigo dos shorts. Uno negro. Estos eran los super favoritos de Indy. Se lo ha estado poniendo incluso estando en el chico. Y yo le metía una regañusa. Que no veas. Indy, esos pantalones no te los puedes poner. Están chicos. Indy, estos pantalones no te los puedes poner. Pues aquí están. Uno por aquí. Esto es talla. ¿Qué talla es esto? ¿Qué quiere ser? Aquí tenéis un pantalón por 3 euros. Y aquí tenéis otro short. Estos están chulas. Nuestro Alivarius. Talla 32. Os los voy a mandar a ustedes. A ti. O a ti. O a ti. O a ti. O a ti. ¿Tú los quieres comprar? Yo te los vendo a ti. Me meten al chico. Me meten al chico. ¿Tienes algún regalo que hacer o algo? Te los vendo. No. Porque yo sé que aquí hay un montonazo de gente que los quiere. Pues chicos, 6 euros, lote. Te lleváis dos vaqueros, ¿vale? Hablando de Indy, aquí tenemos una camiseta que también está muy chica, que también le hemos regañado mucho. Y no quería que lo vendiéramos. Cuando vea el video nos va a regañar. Mirad. 3 euros. Manguita larga y es cortita, cuellecito alto y por detrás es toda tapada. Talla XS de Shane. Ahora se llega a la parte de los peques. Hay dos prenditas súper chulas. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Estas dos prendas están nuevas, 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 nuevas. El dibujo, mirad, no está desgastado, no está grieteado. ¿Por qué? Porque esta prenda se la ha puesto Julen dos veces. Estuvo perdida, no había manera de encontrar esta sudadera por ningún lado. Y luego ha aparecido. ¿Y en cuánto vamos a vender esta sudadera? Pues esta sudadera se va a vender en 3 euros. Pero va a ir en conjunto con esta, que a esta le ocurre lo mismo. Esta fue una sudadera que venía con un pantalón corto, se compró para verano y cuando llegó el verano esta sudadera se le quedó chica a Julen. ¿Vale? Así que esta y esta la podéis encontrar en vintage por 6 euros las dos. Y os voy a traer ahora otro pack mejor. Mami, lánzamelo. Lánzame ese pedazo de pack. ¡Olla va! ¡Toma! Son tres pantalones de Julen. Tres, no. Cuatro. Cuatro. Cuatro, cuatro. Cuatro pantalones de Julen de la talla. 18, 24. Estos cuatro pantalones, en lugar de 12, os los van a vender... Vais a flipar. Por 10 pavos. 10 euritos. ¡Qué ganga, Dios! ¡Qué ganga! Lo nunca he visto. Mujeres embarazadas. Aquí os traigo una camiseta que os va a encantar porque son de estas que te puedes meter al bebé aquí dentro. Bueno, esto me lo he puesto yo poquiquísimas veces. Es súper cómoda. Tengo una foto en Instagram, la dejo por aquí. Cuando Julen era súper bebé, que me encantaba ponérmela porque es súper cómoda. Y la verdad que está genial. Es de marca. Y está completamente nueva, buena calidad. Es una M. Por aquí tiene así las costuras como arrugaditas para que quede más apretadita. Y lo que sí tiene un defectillo que me da mucha pena, pero bueno, no tiene importancia. Es una manchita por aquí con leía porque yo estoy acostumbrada a... Bueno, estaba. Ya he cambiado esta costumbre. Ya me pongo... Cada vez que voy a limpiar la casa me pongo en pijama porque todo lo manchaba. Los leggings, las camisetas. Me puse un día a limpiar con ella puesta y manché por aquí esto así de lejía. Es solamente esta parte, ¿vale? La cosa es que está por 3 euros, ¿vale? Familia, llega mi turno. Voy a vender estas dos cositas juntas. Esto es un pantalón vaquero, una talla 42. Están nuevos porque no están grandes, ¿vale? Esto lo podéis encontrar por 3 euros con esta camiseta. ¿Cómo se dice esta marca? ¿Él es? ¿Él es? ¿Él es? ¿Él es? Lo podéis poner en los comentarios a ver cómo se dice. Mi rubia vino el otro día diciendo que era él es. Y voy a vender las dos cosas por 6 euros. Así que lo podéis encontrar en el 20. Por aquí también tenemos dos prenditas de sport que son dos leggings míos, ¿vale? Estos Indy los vendió porque llevaba unos cómodos míos y los vendió en 20 enseguida. Están completamente nuevos. Son de Lefty, la talla L, pero equivale a una M, ¿eh? Yo tengo estos negros, pero no son unos leggings cualquiera. Vienen reforzaditos por aquí, por esta zona, con una costura. Son completamente largos. 3 y 3, 6. Y los vamos a vender en un pack. Antes de retirarme, os enseño otro que también es mío, ¿vale? Es una 38, pulanbea, pero me están chicos. Un poquito rajado por abajo. Aquí también tienen rajas. Y estos están más chulos que esos. Los tejanos que están nuevos. Estos son de la rubia y tienen meses porque se los compró a último de verano. Aquí tenéis unos pantalones de Indy, súper chulos también con una cadena. Unos joggers, patente por abajo, patente por arriba. Y estos, la verdad, que están súper nuevos. Pero los voy a vender por 3 euros. Lo bueno ya se va acabando. ¿Qué queda por ahí? Lánzame algo, lánzame algo. Por aquí tenemos otra falda de Indy. Indy, lo siento, tienes que perdonarnos. Esta es una 34 de Stradivario. Muy mona. 5. Mami está diciendo que 5. No se lo cree ni ella que yo venda esto a 5. Esto vale 3 euros, mami. Va a 3 euros. Dígame. Por último. Lánzame, lánzame, lánzame. Tenemos un alborno de Julen. Mira aquí lo que pone. Está personalizado. Está personalizado y pone Julen. Así que chicos, mirad, también a 3 euros. Tiene aquí una pequeña crestita. Por ahí os dejamos un reel que hicimos hace ya un par de añitos. Dylan y Julen llevaban el mismo alborno. Son de Berbaudet. La verdad es que este tiene ya bastantes lavadillos. Y ya se le ha quedado súper chico a Julen, pero bueno. 3 euros, chico. Merece la pena. Ya acaba este vídeo, chicos. Esperemos que estéis súper contentos con todo lo que os hemos enseñado. Seguramente que ya lo estáis comprando porque os van a gustar gran mayoría de cosas. 3 euros, chicos. Y corriendo hay prendas individuales. Hay muchos packs. Hay ropa de mami. Ropa de Julen. De todo, de todo, de todo. Mía, camisa mía súper nueva que me da mucha pena desprenderme de ella. No nos caben llamas ni en los canapés ni en los armarios. Tenemos que darle boleta. Y os prometemos que tenemos que montar un mercadillo físico, ¿vale? Que tenemos que vernos las caras con todos vosotros en un mercadillo físico. Ponedlo en los comentarios si queréis. Ponedlo en los comentarios. Y según digáis, hacemos, ¿vale? Y ahora sí, nos vemos en el próximo vlog. Incluso tres percheros que hacen como una pequeña u. Un tacto súper chulo. ¿Terciopelo o piel de melocotón? No sé cómo se le dice a esto. Por lote, ¿vale? Lote. 9 euros. ¿No cuéntate? ¿Qué te ha contado? No, porque iba a decir 15 euros. Iba a decir 15 euros. Me creían que eran 5 cada una. Las tablas de la escuela. Y ya, el 3x3 que es un 9, no. Vamos a hacerle creer que hay cole hoy domingo. Dilan, buenos días. Vamos al cole, chiquito. Pero bueno, se lo está queriendo. Dice que no quiere ir. ¿Qué te he hecho para el cole? Qué lindo momento. Azote, chao. Venga, chicos. Venid que peines. Vámonos. Corre, corre. ¿Se ve allá? ¿Han entrado?